Amables amigos de Televisa, les estamos saludando el día de hoy con esta que es la Caravana Estelar AAA. En su Tour 2007 y el día de hoy estamos instalados en la plaza principal de Irafuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Con una gran actividad agrícola, con un gran desarrollo social y económico siempre en ascenso. El día de hoy en esta plazoleta es un día en donde la temperatura nos obliga a ir hacia el mercado municipal. En el mercado municipal usted encuentra desde una aguja hasta la gastronomía propia de esta que es una hermosísima región. La ciudad de Irafuato siempre ha vibrado con el fútbol y el día de hoy va a tener una enorme efervescencia con la Caravana Estelar AAA que presenta a las máximas estrellas del Pancrasio de nuestro país. A mis espaldas está esta que es la Catedral, que sabe usted que aquí la conocen como la Parroquia Grande. Aquí en el año del 2004 se celebró el año internacional de la Eucaristía, pero también aparecen unas fuentes danzarinas que las habíamos visto en Las Vegas en el estado de Nevada, que también hay un centro de espectáculos allá por el rumbo de la Colonia Oriental donde presenta también un grupo de fenómeno. De manera que hoy les damos la bienvenida y recuerde usted que la Caravana Estelar en su Tour 2007 nos presenta características muy importantes a lo largo y a lo ancho de toda nuestra república. Nos vemos con mi compañero Jesús Úñiga que está en otro hermoso sitio en la capital mundial de las frutas. Gracias mi querido doctor Alfonso Morales, estamos en uno de los paseos más bellos de la ciudad de Irapuato, en esta fuente llamada de las espigas, en honor al agricultor irapuatense, que es famoso especialmente por cosechar las mejores fresas de todo el mundo. Así que señoras y señores disfruten de esta bellísima vista previo a lo que será un infierno ahí en la Plaza de Toros donde se encuentra don Arturo Rivera listo para defender a sus rudos que hoy seguramente estarán en problemas. Muchas gracias doctor Alfonso Morales y a don Jesús Úñiga. Bueno pues estamos ya a punto de irnos precisamente a la Plaza de Toros que está ubicada aquí en Irapuato en un complejo deportivo que abarca el estadio de fútbol donde juegan los freseros al estadio de Sergio León Chávez. Una pista de fútbol, un estadio muy bonito y además la Plaza de Toros que va a hervir en unos momentos más. Fíjense que cuando llegábamos a Irapuato íbamos a un escenario más pequeño, pero la gente exige, pide, vibra tanto con la lucha libre que hoy la Plaza de Toros debe estar como en las mejores tardes. Irapuato tiene una belleza inolvidable. Inolvidable ¿por qué? Porque quienes radicamos en megaciudades como la de México, pues estamos acostumbrados a no ver mucho por la contaminación. Pero que estar en Irapuato nos da esta panorámica que nos regala don Salvador Núñez, Gustavo y Ray para que ustedes se den cuenta de que rico es vivir en el interior de la República Mexicana. Irapuato está en el Bajío y nosotros estamos en la emoción de Televisa Deportes. Ah, y arriba los grupos. Sean nuevamente bienvenido en un evento especial en La Revancha. Juventud Guerrera, Joe Leader y Crazy Boy, los Mexican Powers, se enfrentan a Fuerza Guerrera, quien arruinó el festejo de octagón y es acompañado por Pirata Morgan y Sangre Chicana, los Guerreros Consagrados. En un encuentro semifinal, dentro de esta función, La Revancha. Octagón, Intocable, Super Porky, el Alebrije con Quije, Van contra Scorpio Jr., Alan Stone, Arthur y Zumbido, los guapos VIP. Y en la parte estelarísima en La Revancha, los Hill Brothers, Cibernético Charlie Manson y Chessman, contra los sectarios a quienes no pueden derrotar. Pos, Cuervo y Historia. Entonces, la pregunta es, ¿habrá realmente revancha? Vámonos a las acciones a través de Televisa Deportes. A continuación presentamos una lucha muy desigual, señoras y señores. ¿Qué hace Marta Villalobos haciendo tercia con dos rudas como la hechicera y la diabólica? Más aún, se enfrentan a las brujas 2007. ¿Es acaso que están preparando un aquelarre? ¿Quizá quieran exorcizar a Marta Villalobos o mandarla a una terapia de dolor? Vamos a ver qué sucede en este encuentro lleno de rudeza. Bienvenida a bordo. En esta lucha de llamas presentamos a esta gran gladiadora que hoy a todo Irapuato le va a sacar el chamusco. La hechicera. Irapuato, tengo miedo. A continuación. La rompecorazón. Sí, es de Costa Rica y rompecorazón. Vean a esta dama. Enamórense. Y solo suena. Porque es imposible estar cerca de ella. Es la genial. ¡Diabólica! Denme eso y no problemáticas. Es para ti. ¡Ea! Susurra a mis espaldas y a mi cuento peor. ¿Qué más me da? ¡Cuánta capacidad! Dedicándole la lucha a las perritas. Aquí está. Una auténtica figura que pinta ya para leyenda. Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias las insultan. Quieres. ¡Mírenla! Con ustedes. La viva. Señorona. Doña Marta. Villalobos. Y ahora, señoras y señores, el concepto que se nace, muchas son las llamadas, pero pocas elegidas, sin duda el terror hará presencia en este cuadrilátero en Irapuato, todos recordamos sus hazañas, grandes como su carisma y su talento, ni que hablar de sus recursos y capacidad, en Irapuato, ustedes son testigos de este sensacional regreso, les presentamos a Tiffany, Villanueva y Rossi Moreno, Las Brujas 2007. Estimado público de Irapuato, vamos a darle la bienvenida, al guapo, VIP, el internacional, Piero. Estás viendo Galavisión, que te conecta a lo tuyo. Lucharon a una caída y sin límite de tiempo, pura chiquita mamá, presentamos en un estilo, capitán de un bando, toda una trayectoria, hija de dos chiquitos, un hombre estimado y querido. Con ustedes, la diva, Marta Villalobos, cantando y sexual. Señoras y señores, la caravana esterar presenta a la primera figura de la lucha libre, la capitana de este que es el trío, que tiene un maridaje con los suros, señores y señores, la internacional, Rossi, Rossi Moreno. Bajo la producción y dirección de Don Salvador Núñez, la asistencia de Ray Arteaga y su grupo de la amistad. Le damos la bienvenida a Irapuato, Guanajuato. Buena demanda de Villalobos, pura rudeza, ¿no? Yo no le veo por dónde. Entonces son aejadas de Belzebú, mi querido Arturo Rudo Rudo Rivera, señores y señores, ¿sí o no? Sí, ahí estamos de acuerdo. Y vean nada más cómo llevan a la diabólica. La espera Tiffany, que para mí es la eterna reina de reinas. Es la que más luce, claro. Ni Janet, ya usted en tantito ni nadie se le quita. Pero vamos, esta es Tiffany. ¿Su jefecita quién era? ¿O quién es Tiffany? La primera diabólica. La primera diabólica, doctor. Otra además, un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, que es el estado que más arenas tiene y que más funciones proyecta cada fin de semana. Saludos a Monterrey, Nuevo León, donde campean aún los queridos elogios para la Tonina Jackson. Cuando aquí nos vamos rápidamente con esta que Rosy Morena, que ya está de enojos, ahí la tienen ustedes. Está muy castigada Rosy Morena. Y vaya, bueno, revesentón a la diva Jesús. Efectiva, así se vio Marta Villalobos al llevarse a sus contrincantes. Efectiva, la diabólica por todo lo alto. Sin embargo, creo que es un poco temprano para hacerlo. Aún hay mucho de las luchas. Y es dado que se van a trabajar así, en contra de la corriente, aunque se llevan de forma humillante a Tiffany. La diabólica, Blito León, presentó un tono impresionante a Julio Rivera de la diva. Vaya, vayan preparando el equipaje de la distinguida Yanet, porque creo que se lo va a llevar al hospital un buen rato después de ese sentón. Y Marta Villalobos anda encendida, golpeando sin tono y solo a quien se lo ponga en 30. Gracias, Chávez. Ahí está, una de las mejores luchadoras de México en toda la historia. De Rocío Moreno, que ahora se va contra la hechicera. La reina del budón. En este clutch line están bajando las aspiraciones de las que no son más que remedos de rudas. Vamos a ver, contra las guardas. Ahí tienen ahora, haciendo el dueto perfecto. Miss Yanet y Rocío Moreno. Tiffany desde la esquina lanza las instrucciones. Las brujas en su 2007 regreso esperado y cantado, Arturo Rivera. Tú estás patrocinando este regreso. ¡Meow! Pues sí, las brujas son una tercia genial. En donde quiera que esté, Antonio Peña. Un cordial recuerdo. Él fue el creador de este concepto, de las brujas. Ahora se equivocan ellas y aquí está... Doña Rosy Moreno, luchadoras. ¡Ay! La hechicera se encarga de hacer la sed en pavilo. Válgame Dios y sus santos nombres vivían en el pueblo. Como dijo doña Trini, ¿a poco no en todos los pueblos hay una Trini en las colonias? ¿Sí o no? En todas las familias, me creo, Arturo Rivera. Seguro hay una doña Trini. Sí. Exactamente. Porque es la Trinidad, mi querido Jesús. ¿Sabes qué, Rivera? Tú ya me tienes cholo, ¿eh? Ya, 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 ya. No has hecho nada, médico. No, no has hecho nada, por Dios. Bájelo de vainilla a su licuado, ¿eh? Pero esas perritas que ese se colaron. Joaquín Roldán se colaron sin pagar esas perritas. ¡Dorian! Trinidad especiales de cibernético. ¿Algún problema? ¡Sácalas, Dorian! ¡Sácalas, por Dios! Espérate. Son unas vividoras estas perritas. Sí, cómo no. Si, Dorian, no hay quien interese. No me digas. Vean nada más aquí. Tienen ustedes a esta que es las perritas. Están de verdad de Dorian. Se ven muy desnutridas. Les faltan las croquetas vitaminadas. Perras apocalípticas. Perras apocalípticas. Que ya no siguen metiendo la tetrahidrocarabinol. Por Dios, por Dios, Uñiga. Por Dios, que esas fresas llevaban algo más. Oye. Como lo dijimos al principio, doctor. Ustedes no pasen el antidote. Uñiga, y tú siempre haciéndole el paro a tu compadre, por Dios. Ahora que está de tu lado, nos regaña. No, mano. Es que de veras ya no sabes ni para dónde hacerte, Rudo. Lo que sí sabemos es que la diabólica no puede, no puede. Hechicera. Diabólica. Bueno, en fin, yo no sé qué se marca Villalobos. Le debería dar una tranquilidad entre todas, ¿no? Porque la diabólica es ruda. La hechicera también. Se quiere subir Rosy Moreno, la baja. De esta manera, la hechicera. Esto es vinto interesante, compadre. Rudas contra Rudas. Sí, bastante intenso. Salomar, que ya se fue entre el público. La diabólica ha sido la que mejor ha trabajado hasta ahora y ha aprovechado las oportunidades. Mira, ese señor que ha comedido. Sí. Que ha comedido. Sí, pero no le cayera a su señora, a su suegra, porque hasta las décadas. Dándole masaje en el cuadrado de Valtemis, que es el lugar donde se ponen las inyecciones. Míralo, míralo. Viejo cachondo. Bueno, ya salvaron ahí a Rosy Moreno, que viene lastimada del codo. Y Marta Villalobos espera rival sobre el cuadrilátero en este bellísimo Irapuato, tierra poblada por los tarascos. Ellos mismos bautizaron a la tierra Egidicio. Y después, los conquistadores terminaron llamándole como el espejo a la rama. O sea, Irapuato. Pero en el tete a tete se ve más poderosa la diva Marta Villalobos, que obliga a Piero. A Piero el guapo, vaya a sentón, a la Marta. Vaya a sentón. A esta que es la diva, no es María Cala. No es la inmensa Bárbara Streisand. Es la Villalobos, que doble aquí, espectacular. Y obliga a sacar. A esta que es Tiffany, cuando aparece en la escena. Era Rosy Moreno, cuando aparece en la escena Miss Janet, la novia de Zúñiga. Ah, caray, mi querido doctor. No, se equivocó. Yo le diría, ¿quién es la novia? No, doctor. Eso de juez de paz no le quedaste bien. Bueno, pues tenemos aquí la equivocación de Rosy Moreno, que no es justamente su mejor momento en la lucha. Y no quiero decir que lo hace habitualmente, pero a veces comete este error, que es exceso de confianza. Ah, le están dando a la compañera. Se vuelven a equivocar, Artigo. ¡Uy! La plancha. Le están poniendo a la manilla. Esto es el mundo que se te cae encima. Le cayó la plancha, el microondas, el refri. Toda la cocina completa. La consola, el autoestérico. Doctor. Sí, Rivera. Todavía guarda usted aquellos acetatos de 33. Sí, cómo no, sí. Con los éxitos del grupo Amistad. No, hombre. Con pura música vernácula. ¡Ay, Yamachita! ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro! Aquí tienen a la regia montada, la bellísima Tiffany. Una auténtica... Le puedo pedir un favor, Chavo Núñez, al doctor Morales. Venga. Que cante el sauce y la palma. ¡Vas a ver, Rivera, Carmen! ¡Carmen! ¿Qué estás pagando, querida Carmen? Este oso ya está más pasado. Señoras y señores, que las cabañuelas. Cuando aquí tienen ustedes a esta que es la diva Marta Villaragos. Que va al juego de cuerdas. Va a proyectar. Vean nada más. Una diabólica del Caribe que proyecta de esta manera. Y ya... Está enojada la diva, por Dios. No se quita ya. Son los cuatro puntos cardinales. Y va a ser... ¡Piero! ¡Ah! Pensé que era Fiero y ya la hechicera. Se parecen a la distancia porque tienen el cabello del mismo color. Ahí está. Todavía no pasa nada. Solamente dos segundos. La diva hizo un gran esfuerzo. Planchó a todas, pero no fue suficiente para ganar esta batalla. Continúa la hechicera. Nombre de pila, Juanita, así responde. ¡Con este mortal! ¡Portárese al frente, Arturito! Te lo dedica porque tú eres un hombre. No, yo la respeto con mucho gusto. Dije que eres un hombre, no su hombre. No, no, qué bueno. Porque, claro, porque eres médico, me trae calor. Pero es que deberas eres el Latin Lover de los que ya no hay. Arturo Rivera García, Conde, Demi Nacitlano. Pierdan ustedes de vista a la izquierda. A esta que es la hechicera. ¿Qué es lo que va a hacer la hechicera? ¿Qué es lo que va a hacer la hechicera? ¿Qué es lo que va a hacer la hechicera? ¿Qué es lo que va a hacer la hechicera? ¿Qué es lo que va a hacer la hechicera? Una plancha. ¡Uy, uy, uy! Esto se llama Rivera milanesa la Janet. Le han fundido. Luego las equivocaciones le vienen a caer a ella. En fin, que no está haciendo una función muy afortunada para la bruja Janet. También se llevaron a Tiffany y la regia montana. Y vamos a ver. Rosy Moreno con Marta Villalobos. Club Flash. ¡Ay, el sempano como Dios manda! Así que, hechiquenme, doctor. ¿Cómo vas a hechiquenme? Oiga, doctor, tengo aquí un mensaje que luego les quiero dar. Venga. Para que vean lo que es salir del clóset. Venga. A ver, no, ahorita que acabe. ¡Órale, órale, órale! Sí, porque está la emoción candente. Bueno, Ascuro, no se te olvide, por favor. Bueno, vean nada más a Piero. Señoras y señores, la bruja Zúñiga. ¡Venga! Señoras y señores, celebramos. Lo habíamos pronosticado el regreso de las brujas 2007. Seguirá causando favor como hace años. La primera de sus apariciones. Los escenarios de la República Mexicana se vistieron de terror al ver estas tres damas, amazonas mexicanas de la oscuridad. Rocío Moreno, Tiffany de Monterrey. Y qué decir de Michanet, que posee el título reina de reinas. Título que fue una sorpresa, Arturo. Recordarás, porque había gente de alto vuelo en esa competencia, pero ella, después de un retiro, su regreso resultó en la red. Bueno, compañeros, como si fuéramos sindicalizados. Compañeros, discos en el corazón. Doctor Morales, pasen a disculpar, pero Marta Villalobos echó a perder todo. No, ya Rivera, ya Rivera, por Dios. Así lo ve Zúñiga. Gracias, Miguel Doctor Alfonso Morales. Ahí que estaba la hechicera, dando un masaje mortal a las contrincantes. Sentón espléndido de Rocío Moreno. Tenía que emplearse a fondo para ganarle a Marta Villalobos. Y todo, 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 todo eso que ella tiene. Pero cómo no, ahí vemos la espalda plana y la repetición. Una vez más, conectando bien Rocío Moreno, dejando sin ninguna expectativa a la diva para llevárselo al conteo. Uno, dos, tres, esto se acababa, era un mero trámite. La diabólica anda como buscando la salida. Es que le está echando la bronca a Marta Villalobos. Que deseamos Marta haciendo técnica, Marta haciendo técnica. El momento del reves y de la victoria. Oye, doctor, le dame para que no digan eso. A ver, venga, 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 suñiga negro. Para que vean lo que es salir del proceso. Ah, caray, ya salieron las cosas. ¿Qué? Michoacán, ¿de qué? ¿Es parte de quién? Atentamente, Rodrigo Flores. Pero, ¿qué quiere Rodrigo? A ver, Irene, ¿qué quiere Rodrigo? Tiene un hijo del ciber. ¡Qué bárbaro! Sí, tiene razón. Tiene razón la diabólica, doctor. Se lo dije. Marta y con los niños. No me digas eso, Rivera. ¡Qué bárbaro, por Dios! ¿Cómo va a echar a perder el bilde, por Dios? ¡No! ¡No, Rivera! Achícale, hermano, por Dios. ¡Tú siempre estás afilando navaja, Rivera, hermano! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo voy a afilar navaja, doctor? Pero mira... Si está muy claro, la única que no era ruda era Marta. Pero ve el gandallón del Piero deteniendo a la diabólica. ¿Por qué no detiene a la Villalobos? No, porque es un tiro derecho. Pero es un tiro derecho, ve nada más. Está bailando un oso, pero sabroso. Doctor, no hay que meterse en estos platos. Puede ser muy peligroso. Me percian el trono de los equinos. Podría llevarlas a la desgracia. Siguen trenzadas estas dos mujeres que son unas guerreras impresionantes. Tremendas. Doña Marta Villalobos respondiendo con su categoría y su fuerza en contra de una muy belifosa y molesta diabólica. Pero además, ¿sabes qué? Jesús y Arturo, esta diabólica es una perita que no le pones el almíbar fácil. ¡Es guerrera! ¡Es guerrera, Rivera! Peleadora, diría. ¿Cómo? Peleadora. ¡No, mi River, de veras, mano! Pero, doctor, es peleadora porque es bava. ¿En dónde has visto una mujer pasiva? Son auténticas guerreras. Porque mujer que no la hace de tos. Es hombre, doctor. Estoy totalmente... Saludos al queridísimo maestro de neurología, el doctor Roberto de Leo Vargas, que acuñó... ¡Oye, ¿qué están haciendo ahí?! ¡Déjala, déjala! Doctor, están trenzadas aún. Sí, sí, sí. No, como dos leonas, pero no dormidas. Dos leonas que quieren acabar con la presa, hacerla pedazos. Pobre, pobre Pepe, pobre José Luis García. ¿Por qué? No, pobre Piero, no, porque está... Imagínate cómo les va a sus maridos y entre seis varones no las pueden. Sí, por eso... Imagínate, Rivera. ¿Cómo se llevan, eh? ¿Cómo se llevan? Lo que te espera y el quiero que... Así no. Oye, pero el quiero que ha comedido agarrándola de la parte superior de los pectorales. ¡Vaya, machita! Bueno, mi querido doctor, en este momento lo que importa es controlar a la diabólica que está hecha una furia. Y también ya lo está Marta Villalobos. Y regresaremos con más, señoras y señores, de esta polémica noche. La revancha. Trifleán y la foto por Televisa Deportes.